Buenas compañeros, ¿qué tal? Muy brevemente nada más, quería comentar algo porque hay muchos compañeros de la lucha de crítica acá, lo veo a Maxi, a Ullo, a Alcolo, a Ángel un montón de compañeros que en ese momento salimos a pelear y contamos con el apoyo de todos ustedes y también de compañeros de acá de la nación y probablemente esto no les ha llegado a todos suele quedar medio, digamos, entremezclado con el puterío habitual de los medios pero la nata el jueves, en su programa de radio dijo que yo era un forro y un pelotudos y además de eso, que eso, digamos, la nata periodista puede insultar, lo ha venido haciendo siempre pero el que habló fue la nata empresario y habló en contra de todos nosotros porque dijo que la lucha de crítica había sido una operación nuestra para que el gobierno se quedara con el diario frente a eso lo que hubo fue una catarata de solidaridades de todos los colores y no es casual que la nata lo haga en el medio de esta paritaria de prensa después de haberse, bueno, enconchabado ahí en la radio del Grupo Clarín y ahora en todo el Grupo Clarín desde ahí, desde esa trinchera habrá vulconea contra nosotros contra los trabajadores de prensa y les falta el respeto a las 200 familias que pelearon ahí por sus laburos durante casi 6 meses tomando el diario, durmiendo en el diario durante 4 meses y tratando de salvaguardar nuestros empleos como pudimos así que el mismo la nata que dijo que parábamos por 300 pesos cuando no cobrábamos, hacía 3 meses estábamos cobrando en cuota el mismo la nata que les faltó el respeto sistemáticamente siempre que pudo a la organización de los trabajadores ahora dice que somos operadores de uno u otro lado le tenemos que responder con más unidad como venimos demostrando acá unidad de todos los sectores y de todos los diarios sean del color político que sean porque nuestro objetivo es claro y es que se respeten los derechos de todos los trabajadores de prensa a todos lados nada más, gracias y gracias a todos los que nos han dedicado y viva crítica gracias a todos los trabajadores de prensa y gracias a todos los trabajadores de prensa